¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado? ¿Qué te ha dado esa mujer? Si el propósito lo hiciera, me dejaba. Mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la vio venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, más mal ya, mejor morir. ¿Qué te ha dado esa mujer? Hace cuatro o cinco días que no la miro. Que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ya la mirarás mañana. Querido amigo, querido amigo, más valía, mejor morir. ¿Qué te ha dado esa mujer?